Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega Top 1 del servidor Kaisa Casi 700 partidas, casi 60% de winrate Y pues bueno, ahí la tenéis junto con el Top 3 Eh, Kha'Zix, el Top 1 Yashuo, en fin, aquí hay bastante caña Obviamente en el equipo enemigo pues Vamos por el hecho que también hay Top 1, Top 3 y top esas cosas, ¿no? Así que bueno, let's go con Kaisa chicos Que en esta temporada no hemos hablado nada sobre ella Eh, jugada con una baja de asalto Que yo os adelanto que la vais a ver jugar con una baja de asalto El nuevo ítem de la ADC es que ahora mismo está Eh, reventando el meta Ojito, bueno, y se mete demasiado al frente A puntito de carne en la pompita de la Nami Le mete el exhaust, aparece el Kha'Zix No se va a poder mover Vamos a ver, espérate, Pimpá se da la vuelta Le mete el último hit El Kha'Zix va a fuego Bueno, iba a fuego con la Nami Parecía que no iba a poder matar Pero al final parece que no Y bueno, ahí se termina la cosa Ok, let's go Eh, ya se ha pillado espadón Llamada del verdugo y espada Por lo cual, eh, creo que con estos 3 ítems Ya podría tener la primera mejora de habilidad De hecho, sí, 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 sí O sea, evolución De hecho, me acabo de fijar Y creo que ya tiene Eh, creo que ya tiene Ahora, ahora sí Tiene evolucionada Eh, una de las habilidades Bueno, perfecto Vamos a ver cómo va la cosa Diría que ha sido la primera Normalmente se suele mejorar la Q con Kha'Zix O sea, evolucionar sería lo más correcto Y bueno Pim pam, pim pam Mete ahí una W para ver si pilla a alguien O bueno, para pillar visión, mejor dicho Eh, el brown va directamente a por el otro Esto va a ser El craft para el equipo azul La verdad es que está complicado Porque Nunu, de hecho, es un campeón Que le hace muy hard counter a Kha'Zix Al menos por parte de junglas Lo van a tener duro, ¿no? Y bueno, se limpia por aquí los minions de la Kha'Zix Eh, quiere empezar a hacerse Eh, bueno, se lo está haciendo ya el dragón de océano Eh, tiene que parar El Nunu lo sabe perfectamente Tiene que largarse de la zona Tira la redención El Nunu va a intentar entrar Va a intentar entrar Va a intentar entrar Todo depende del smite Le gana el smite Del Kha'Zix Se viene la pelea Se meten todos a putazos Eh, Kha'Zix ya sabe perfectamente Que tiene que largarse de ahí Más el kills para el equipo rojo Eso está claro Y bueno ¡Ojo! Se le mete con todo Se le mete con el exhaust Pero le va a bailar Le va a bailar con las caderas Y le metía justo el último hit Con el último stack Para poder explotar al axia O sea, le hubiera pegado un tiro Un básico normal Y no lo hubiera matado Pero justo Eh, le ha metido uno con los stacks Y lo ha reventado Y bueno Eh, el equipo rojo parece Que va a tumbar mid Consigue tumbar la tier 1 de mid Eh, va a reventar al Nunu Bueno, chaval Venga, va hasta tu casa Y encima vas a perder ahora La tier 1 de bot O casi la vas a comprender La vas a perder de manera completa Porque la Kha'Zix Tiene buffen libre para ello Así que Realmente esa tier 1 Lo gran favorable que ha sacado Es que ha sacado la primera tier O sea, la primera torre Que es, eh Que es el levante O sea, te da uno nuestra Pero claro El equipo enemigo te ha sacado Un heraldo Te han sacado Un heraldo Y además Prácticamente abajo Te han reventado Te han partido Todo ahí abajo Así que Pues bueno Eh Le tira El heraldo Por aquí arriba De hecho No hay nadie Para defender ahí Bueno, la Riven Pero que está vaqueando Porque probablemente no tenga vida Va a intentar matar al heraldo No lo va a poder hacer Porque no le puede pegar en la espalda Eh, la Riven Tocadísima Le revienta Más de la mitad de la torre De ahí arriba Y pues bueno Tenemos a Kha'Zix Por aquí abajo Eh, buscando Una confrontación dura Contra el Axan ¿No? Uno contra uno Sin camiseta Aunque bueno A más de uno le gustaría Verlo Jaja XD Pues bueno Eh Nada más Eh Uno contra uno No creo que se vayan a pegar Es muy complicado Dudo muchísimo Que Axan Tenga los huevos De intentar meterse Contra la caixa Porque lo va a hacer mierda Y literal Le pega el huevo en toda la cara Le enchufa otro básico Y el Axan Tiene que ir rápido Coger sus papayitas Porque si no se muere Eh, aparece el Braum Vamos a ver Si ahora cambia la cosa Si puede ejercer un poco más de presión Al menos la suficiente Para poder partirle Lo que le queda de tier 1 De la botlane Y pues eso Eh Falla el agujito Cuidado 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 Braum Cuidado Braum Y tira el redención Dios Esta gente va Esta gente va a fuego Eh Tico Las redenciones Tira la ultima Tira el tsunami Van todos a por la caixa Mete la ultima Y perfectamente La caixa Que también metía un exhaust Por otro lado Se va a pillar las papayetas Pilla el flash Aparece el kha'zix Y pues bueno Los deja totalmente doblados Ojo la pompa Dios Si ya tiene una tercera Entra y lo mata Y sale Pero Ahí ya es complicado Aparece Orianna Se tiene que echar todos atrás Eh Mete la ultima En lunu Explota A flotar al kha'zix Lo explota Y pues bueno Se debería de morir el Braum Se debería de morir el Braum Aunque Ehi La torre Nada 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 Pasamos de parte Pasamos a la pelea Por este Drake Ahí están todos observando Está el jasuo O usted La cara de pillar con la pompita El jasuo Aparece El todopoderosísimo Garen Le parte la cabezana A mi Van directamente pegando Todos los del equipo rojo Espérate que se acaba de sacar El dragón El Nunu se mata también Al Braum Pero esto debería ser teamfight Para el equipo azul Ojeto Te acaban de ver Te acaban de ver Te acaban de ver Y pues te lleva La reventa con la Q Directamente A la Oriana Racha de bajas Para Kai'Sa Que a pesar de todo Creo que es la única Que no ha muerto todavía Del equipo azul Pero bueno Se limpia la soleada Súper rápidos Con esa Q mejorada Y Ah No viene nadie Pues ok Pues 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 Torre O debería de ser La mitad de la torre Por lo menos Bueno Intenta entrar ahí La Intenta entrar ahí La La Riven Pero poco va a poder hacer Deja tocadísima A la A la Nami La mitad de la torre cae El heraldo Debería de caer El heraldo de hecho Debería ir a Myth Creo que sería un heraldo Bien tirado Eh Y pues bueno Eh Nada más Ojito Le pega la W En toda la cara Así que tiene visión De todo lo que hace Oriana Y pues bueno 8-9 de momento Eso sí El equipo azul Saca A unos 3.000 aproximadamente De oro Por encima Del equipo rojo Ya tiene la rey arruinado Eh Tiene pinta de que va a ir A por una A por una sola De charblade Aunque puede hacer Distintas variaciones A ver Tienes espadón Eh Con espadón Si no me equivoco Se hacía Una baja de asalto Tienes para hacerte Charblade Eh Tiene para hacerse Bastantes cosas Ahora mismo Pero una de las opciones Que tiene Podría ir a por A por A por la baja de asalto Bueno Eh Van a pegar a la torre Aparece por aquí El Nunu Madre mía Aparece también La ultimate De la De la otra De la Nami Van a pegarse a putazos Ojito Le están viendo todo Así que tienen que tener cuidado El Yasuo por ahí arriba Estaba pusheando Y nada Creo que tiene oro Para pillar algo Aunque sea Uy Le pilla con el camuflaje Justo para que no le pueda ver La ultimate Sobre la Oriana Que creo que acaba de tirar un fajín O no ha sido cosa mía Eh Se va a reventar por ahí la Oriana Se puede reventar también A la Nami Que le falta un básico Baja a doble Se mete en la espalda Justo con la ultimate Sigue pegando A placer Como quiere Llega el Nunu Tira la ultimate En medio de todos Ahora sí que se pueden venir Los putazos legendarios Buenísima la Q Triple para la Kaisa Ojito Se puede venir cuadra Se puede venir cuadra Ahí al final va a ir a por el Nunu Le va a enchufar Cuadra Kill de la Todopoderosísima Kaisa Y puede ser penta Dale la penta Hijo de puta Dale la penta Dale la penta Dale la penta No No seas así de perro Ah Bueno Cuadra kill para Kaisa Cuatro mil de oro Que tiene esperando En base Va a tumbar esta tier 2 O al menos casi Bueno La va a dejar Bastante meke meke Y pues nada Se va con cuatro mil Se puede comprar Creo que dos ítems Solare Charblade Navaja de asalto Y se completa también Las botas Venga Venga chavales Venga chavales Que si que si Ya estén muertos Ya estén muertos Pero todavía no lo sabéis O sea ya tiene Zonias Tiene Llama del Verdugo Tiene O sea tiene todo Bueno le va a meter con todo Pimpá Buenísima la ultima de Braum Le bloquea la ultima de a Lunu Le está pegando la Q Madre mía Como se baja Lunu Y eso que va de full defensa Se marca un Legendary Buenísimo Eh Bueno se mata por ahí Al Al Garen Que pobrecillo Se come todos los tíos Del 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 Akshan Y pues bueno Eh Va a llegar el momento De hacer el El dragón Obviamente el equipo rojo Esto no lo puede responder Por si acaso Se mete a hacer Cobertura la La Kaisa Pero vaya que El dragón ese No lo puede responder Ni de coña O sea Y menos sin Lunu Y tienes a Lunu vivo A lo mejor Te puedes intentar Marcarte uno De meterte ahí Pan Mordisco Y Smite ¿No? Pero Eh Visto lo visto Ahí era complicado Bueno va a aparecer El Lunu Eh Yo dejaría ese balón Yo personalmente Dejaría ese balón Yo dejaría ese balón Porque Claro Eh Te aparece tal Ojo y todo Creo que quieren continuar Quieren continuar Haciéndolo Quieren continuar Haciéndolo Quieren continuar Quieren finiquitar Ese balón Que puede ser cagada Efectivamente Termina siendo cagada Le meten un exhaust Así que no puede hacer daño Durante un tiempo Espérate Le va a meter Banda de choque La mete mal Eh No consigue impactar En la Kaisa Que era lo que estaban buscando Pueden seguir buscando La fight Pueden seguir intentando Buscar, pelear Matarse a alguno Pero lo único que va a hacer Es morirse Que por cierto Conozco a ese Garen Eh Se mata la Braum Y pues nada Pues cagada Eh Juito La Kaisa A ver Lo mata Bueno, lo mata O lo ha matado El Yasuo Ah no Pues ha sido el Kha'zix El que se ha llevado Oye, oye, oye Cuidado, cuidado, cuidado Ojito El Kha'zix Que se puede llevar una kill Como el Kha'zix Se lleva una kill Hostia Pues puede saltar Puede saltar Y puede llevarse la Oriana Eh Puede saltar Y puede llevarse la Oriana Ojito Buenísima Va a intentar Bueno No creo que pueda buscar la kill Pim, pam Nah Le mete por ahí El bloque Va a explotar a uno Va a explotar a los dos De hecho Va a explotar a los dos Es que No nos se revienta Kha'zix Muy fácil A ver Eh La distancia de far Se ha reducido mucho Ahora mismo es el equipo rojo El que va a sufrir mucho El equipo azul Que va a sufrir mucho Pero bueno Esto va a ser un ratito La parte buena De todo esto Pues bueno Que has pillado El El varón En un momento En el que Han pillado el varón En un momento En el que realmente Pues bueno No te llega a importar tanto Porque no pueden No pueden hacerse un anciano Con él O sea No van a tener timing Para tenerlo Para un anciano Y entonces Pues bueno Eh Pues no te viene O sea No es un drama O sea Puedes seguir peleando Eh Te van a ganar algunas torres Si Te van a comer torres Si Pero no has perdido la partida Porque si esto te lo hacen Eh Si el varón te lo hacen En un momento En el que justo al minuto siguiente O a los 40 segundos Lo que sea Eh Tienes un Un anciano Ahí es cuando ya si que pierdes la partida Porque no puedes pelear el anciano Teniendo ellos el varón Te van a reventar la teamfight A menos que el diferenciador Siga siendo enorme Y claro Ahí si que pierdes la partida 100% Pero bueno Eh Nada más Vamos a ver como continúa la cosa Ojito Tenemos por aquí Al Nunu Al Nunu Que Vale Le han estudiado con la Q Y ya empezáis a disparar bolitas de nieve Ok Pues nada Eh El anciano Le debería quedar bastante poco Segundos Vaya Le deberían de quedar segundos ya A este anciano Que va a ser el que decida la partida Y pues bueno Ojo El Garen por aquí Que se mete a putazos Van a ir Oh Nunu la puede cagar Nunu la puede cagar Se mete entre todos Recibe mucho daño La onda de choque Dios como le ha bajado La Kaisa por ahí De una Q Se va a meter A por la Nami Le mete el exhaust Le mete de todo Fulmina la Nami Van a buscar al resto de jugadores Se mata por ahí Al Kha'Zix Pero claro Te queda todavía la Nami Que es un bicho Y que sigue pegando placer Se mete con el flash Doble kill Puede ser triple Le mete la Q Le mete Otro básico Triple kill Para la Kha'Zix Que ha sido la que menos han cuidado Y es realmente La más peligrosa Con diferencia de la Kha'Zix Ha entrado la teamfight Ha hecho lo que le ha dado la gana Se ha furtado todo el mundo Y pues bueno Pa' casa ¿no? Eh nada más Llega el dragón Eh Anciano infernal Y pues esto ya Va a ser obviamente Eh Hacerte el dragón Incluso te puedes hacer luego el varón Y luego ya termina ¿no? Bueno Tira una redención por ahí Que no va a servir de mucho Y pues ahí se va a quedar la cosa Pim pam Vale perfecto Bueno pues Finiquita el último golpe El Yasuo Nah Deberían ir a base Yo si fuera yo sería base No me la jugaría O sea no me la jugaría A A ir directamente Sin haber pasado por base Por comprar la verdad O sea no me la jugaría yo Ojito si compro el espadón Probablemente vaya por un GA O sea Guardian Angel Que yo le digo GA Guardian Angel Lo digo en inglés chicos Para parecer más cool Y pues bueno Eh Nada más Ojo La acaba de enchufar por ahí El Kha'Zix Hacía mago De intentar entrar Con la ultimate Tiene que pegar un salto Para que no le enganchen Eh El Darius se come El Darius digo El Garen se come Toda la ultimate de action Para evitar el daño Sobre el compañero Eh Van a ir limpiando por aquí Wards Eh Obviamente tienen que limpiar Ahora todos los wards Del Todos los wards del balón Mete una Q por ahí Perfecta Se van a meter a pelear El Garen Ay 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 El Garen que se mete Como un loco Menos mal que tiene el Erder Si no estaba muertísimo Vamos a ver Onda de choque Buenísima se termina muriendo El Garen se va a meter Con todo la Riven Van a intentar pelear Buenísimo el muro De viento del Yasuo Que le salva muchísimo Ay 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 Axan Estás muertísimo Más muerto que muertín Ojo Ha peleado la Axan eh Cuidado que la Axan También hace daño Y bueno Eh Se muere por ahí la Riven Y ya ahí Joder Es que claro Aunque no hagas la mejor De las teamfights Se nota mucho El efecto del Del anciano ¿No? Bueno Nuno está muerto No Nuno no está muerto Está muerto la Riven Está muerto la Nami Está muerto la Nami Y pues esto debería ser Crecimamente torre Mete el muro por ahí Para que no pueda meter la bola La Oriana Pim pam pim pam Le vuelan la torre La tier 3 Eh Puedes intentar hacerte A ver Puedes Puedes intentar hacértelo Pero Claro Eh Va a ser complicado Te va a tener que tanquear el Braum Y su P madre Y pues bueno A ver como lo hace Su ojo Se mete con todo A por El Lulu Que no se puede mover Le mete la última Y le mete la segunda Le ralentiza Le mete el flash ahora Se va a meter uno contra dos Mete El Zoya Perfecto Y ya tiene el buffo Y se mata a los dos La puta madre Con un gramo de vida El buffo de Barón llega En el mejor momento El buffo de Barón Llega en el mejor momento Para poder hacerse El nuevo contralor Y encima teniendo el elder Pues claro ¿Qué ha pasado? Pues que ha llegado Y de repente Han dicho Guau Hasta la matamos De repente Cuando un contón Pilla el barón Ha hecho Power up Ha subido Y ha hecho Pa 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 Tiro la Q Y ha empezado Y ha empezado Bueno A la orillena La ha deleteado Y eso que no Que no han ido Todos los misiles Para ella Y la ha borrado Del mapa Directamente ¿No? Y pues bueno Nada más Esto ya debería ser GG Esto ya más lo pueden hacer Les cae por ahí la pompita Para ir a buscar Kill sobre ellos Nada GG para el equipo azul GG para Kai'Sa Que se marca Una partida espectacular Solamente ha muerto Una vez en toda la partida Pero es que se han hecho Las plays De putos locos Se han hecho Las plays De putos locos 14 bajas Una muerte 7 asistencias Vamos a ver 20.000 de oro Por cierto Se ha comprado el GA De últimas 57.000 De daño Dios 57.000 de daño Dios Me cago en la puta Si esta rota La baja de asalto De los cojones Madre mía Y pues bueno Nada más Partida espectacular En fin Que decir Ha sido La locura máxima Y bueno En el otro lado Estaba top 1 Riven de servidor Top 2 Nunu Y pues bueno Se nota Se nota que en el otro Equipo también había Nivel Pero Dios 14 O sea 57.000 de daño O sea Casi 60.000 de daño Puta enfermedad Tío Nada más chicos Espero que haya disfrutado Mucho con Como juega Esta top 1 Del servidor Kaisa En lo que llevamos De Season 5 Y nada Dejad por abajo En los comentarios Que es lo que opináis Aunque seguro Que os mola Que os ha molado bastante Así es chicos Ya sabéis Tienes abajo en la descripción del vídeo El canal De Telegram De Twitch De Twitter De Instagram Antes de irme para abajo En el correo Para suscribiros En la campaña De activar el YouTube Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video.